Un Techo para mi País es una organización no gubernamental que cuenta con voluntarios y tiene como misión mejorar la calidad de vida. A través de la construcción de lo que ellos llaman viviendas de emergencia y además despliegan una política de acción social, aunque prefieren no hablar de política, que ayuda a crecer, a proyectar y a ver un futuro mejor. Jorge, ¿cuándo cambió esto de generar una esperanza, un camino como para tener una mejor calidad de vida? ¿En qué momento dijiste, no, por qué voy a vivir de esta manera, si puedo mejorar mi nivel, mi calidad, uniéndose? Creo que a partir de que llegaron los chicos del techo, digamos, la realidad del barrio empezó a cambiar. Porque, digamos, hasta que llegaron, mejor dicho, antes de que llegaron ellos, era cada quien en su casa. Y a partir, digamos, de que llegaron los chicos del techo, nos empezaron a... A concientizar, ¿no? Porque va más allá de poder tener un techo que es digno para todos, sino también interactuar. Lo bueno que nos dieron fue, no solamente algunas familias de tener la casilla, sino que a su vez nos fueron instruyendo, digamos, de lo que podíamos hacer, lo que podíamos lograr. Tal es así que, digamos, se ha logrado para el barrio muchas cosas muy grandes. Lo importante acá, que el mensaje que se podría dar sería que no están solos, que entre ellos mismos pueden apoyarse y pueden conseguir muchas cosas. Muchas cosas que quizás solo no lo van a hacer. Pero entre apoyarse entre uno al otro, digamos, se consiguen muchas cosas. Esta misión solidaria no conoció fronteras. Y así el proyecto se expandió por toda Latinoamérica, alcanzando 19 países. En Argentina tiene sede en Buenos Aires, Córdoba, Salta, Neuquén, Misiones y Santa Fe. Llegamos a la casa de Jorge y estamos viendo un poquitito cómo son las casas de los vecinos. Las viviendas son de madera prefabricada, de 6 metros por 3, con pisos de madera y techos de chapa. El costo ronda los 7.000 pesos. Las familias beneficiadas participan en la construcción y pagan el 10% del valor. Y se comprometen a regularizar su situación catastral. ¿Se puede salir a flote? Sí. ¿Se puede crecer? Sí. ¿Se puede tener una vida digna? Sí, sí, sí. Esa es la idea. A eso es lo que apuntamos nosotros. Tratar de salir a demostrarle a todo el mundo que siendo pobre se puede llegar a cumplir las metas que uno se propone. ¿Trabajando es la única forma? La única forma. ¿Pidiendo, mendigando, reclamando? O sea, para mí no es lo lógico. No es el camino. Para mí creo que, digamos, tiene otro sabor decir, me lo gané. Los voluntarios se ponen en contacto con los integrantes del asentamiento a través de encuestas que priorizan. La precariedad de la vivienda, el nivel de hacinamiento, el nivel de educación y de ingresos. Y también se evalúa el espíritu de superación que tengan los jefes de cada familia. ¿Cuánto se soluciona? Ustedes la llaman casa de emergencia. Bueno, nosotros, como bien decís, para nosotros esta casa es una vivienda de emergencia. Sabemos que no es una vivienda para toda la vida definitiva. Lo tenemos claro y siempre lo hemos trabajado. Pero la realidad es que esta casa es un primer paso. Aleja a las familias del barro, de la humedad, de la lluvia. Y creemos que esa mejora es el impulso para muchas otras cosas más que después los vecinos van logrando al tener un techo y una casa segura. Como ONG, no reciben subvención del Estado. No tienen bandera política ni religiosa. Cuentan con donaciones de empresas privadas, de particulares, colectas de campañas y eventos. Estamos recorriendo el barrio y conociendo un poco cómo cambió la vida a partir de la participación de Un Techo para Mi País. Efectivamente. Y vemos ya a simple vista cómo es la casa nueva de la casa vieja, o por lo menos en las dimensiones. Sí, sí. ¿Cuántos son los que viven? Acá ahora actualmente tres. Son tres. ¿Y hasta cuántos han llegado a ser? Hasta diez. O sea que esta incorporación de la casa nueva les dio un espacio social entre la familia. Sí, imagínense que a mí casi me agarraron una de compostura cuando el día que me entregaron la casita. Yo le dije a ellos que sentía que me acaba de entregar un chalet, era para mí. ¿Hasta ahora? ¿Vos sentís que tu casa es un chalet? Así me siento. Para mí no es una casilla, es para mí. Un chalet de dos plantas, porque yo vivía muy mal y en ese entonces estaban todos mis hijos conmigo, todos juntos. Ellos eran bebés. Carmen, ¿cuán importante es para vos tener un techo? Para mí es todo. Yo que viví en casa apestada, yo salí de mi casa a los 16 años, pasé, conducí a la calle. Un techo para mí es todo, para mí es todo. No podés tener, mira, todo, para mí es todo. El techo propio para mí es lo fundamental para un ser humano. No es solo un resguardo, es tener un lugar donde poder comer, descansar, estudiar, trabajar, formar una familia. Un techo para mi país es una tarea que engrandece a quien se beneficia, pero mucho más a quien entiende que la acción es la mejor denuncia.